Bueno, nosotros llegamos a un momento muy asombroso. En Network Marketing nosotros reconocemos el liderazgo y el desarrollo de los líderes es una de las cosas más importantes que cualquier compañía puede tener. No somos diferentes en ByDesign. Y la manera que lo vamos a hacer, todos estos visionarios para que se hagan su éxito realidad, es a través de grandes líderes. Nosotros siempre vamos a buscar a los mejores líderes y siempre vamos a buscar un momento para reconocerlos. Así que hoy vamos a tener a los presidentes y de amantes que realmente han hecho una marca. Pero primero que todo, estamos muy emocionados. Desde Sudamérica, país de Colombia y reconocer nuestros diamantes tres estrellas. A Patricia Tamara y a Pedro Mojica. Así que les vamos a dar el micrófono a ellos. Van a dar un excelente entrenamiento, un excelente mensaje. Así que Patricia y Pedro, esto es suyo. Hola, ¿cómo están todos? Familia ByDesign. Estoy muy emocionada por estar aquí. Pero también estoy cagada del susto porque no hablo inglés. Nosotros somos Patricia Tamara y Pedro Mojica. Somos diamantes tres estrellas en Colombia. No hablamos inglés. Les queremos decir esto. Pero aquí estamos con nuestra hija. Y les quiero leer mi historia con ustedes. Nosotros hemos estado casados los últimos 26 años y tenemos dos hijos. Nicolás tiene 24. Y Daniela tiene 17 años. Ellos son nuestra gran por qué. Y ellas son la razón por la que nosotros hacemos las cosas diferentes. Pedro es un ingeniero civil. Y siempre ha tenido una persona con visión. Él ha tenido su compañía por los últimos 27 años. Y yo tenía un spa. Y era esteticista. Ocho años atrás. Hace ocho años yo he tenido un problema muy fuerte de salud. Y cuando yo conocí el network marketing, yo tenía muchas emociones. Encontradas. Pero empezamos a construir como equipos. Y empezamos a construir una familia. Hemos estado siete años en esta industria. Y lo más que yo me gané en estos siete años. Fueron dos mil quinientos dólares en un mismo mes. Hace un año en la compañía con la que yo estaba, pasaron cosas que no me gustaron. Y yo tomé la decisión de parar de hacer network marketing. Y empecé a certificarme como un coach con la escuela de John Maxwell. Y con dos amigos impresionantes, Juan Orozco y mi diamante dos estrellas, Paola Torres. Comenzamos una empresa, Evole Mastermind. Y también comenzamos un movimiento de mujeres. El 26 de diciembre, nosotros tuvimos la mejor oportunidad de conocer esta compañía ByDesign. En nuestros primeros quince días, nosotros nos ganamos casi catorce mil dólares. Hoy me siento muy bendecida. Estoy muy agradecida con ByDesign. Si tú estás aquí, en este primer aniversario de esta compañía, a mí me gustaría decirte esto. Tú eres una persona bendecida. Y estoy seguro que grandes, increíbles, se vienen en tu futuro. Así que ahora, les quiero presentar al amor de mi vida. Mucho gusto. Para mí es un gusto. Estoy muy agradecido estar aquí en el primer aniversario de ByDesign. Vamos a hacer historia. Cuando yo tomé la decisión de unirme en esta compañía, de unirme a una compañía, también tomé la decisión de educarme a mí, de los productos y tener los resultados. Y recuerdo unas palabras de mi... Unas palabras de mi papá, esas palabras son muy buenas. Y yo empecé trabajándolo tiempo parcial. Y empecé a creer en esta industria. Y a pesar de que tuve dos años muy difíciles en el negocio, nunca paré de trabajar. Hoy en día, ese esfuerzo se traduce en que hoy nuestra vida es ByDesign. Porque somos unas parejas que nunca para. Hoy con ByDesign tenemos una organización muy poderosa, llena de líderes. Con personas profesionales. Pero lo más importante... Pero lo más importante es que nosotros creamos una organización de amarnos entre nosotros. Porque nuestra meta es volvernos la compañía número uno en el mundo. Con la mayor cantidad de millonarios en nuestra organización. Les quiero presentar nuestro equipo de diamantes y de presidentes. Nosotros somos amigos y familia. Ellos son la base de nuestros resultados. Y no vamos a parar hasta hacer coronas tres estrellas. Nosotros estamos muy agradecidos y orgullosos de lo que ellos han construido. Estos son todos nuestros directos. Directores que van a ser nuestros próximos diamantes. Que no importa lo que están haciendo, son profesionales con un gran corazón que trabajan todos los días para trabajar sus metas. Con ellos todos los días trabajamos. Y son nuestra familia extendida que todos los días agradecemos por tenerla con nosotros. Esta es nuestra familia en Latinoamérica. Amigos y familias de By Design. que estamos construyendo unas organizaciones más poderosas en la historia. Ellas son la razón por la cual nosotros tomamos la decisión de irnos a By Design. Nuestros mentores y coaches. Hoy en día ellos son parte de nuestra familia. Sabemos que tienen un gran corazón y una gran experiencia a nivel mundial. Tenemos una gratitud total con Natin Chanida, con Sofía, con Chanida por crear esta compañía. Por abrir la oportunidad de compartir nuestras vidas, nuestras familias a millones de personas alrededor del mundo. Amigos, tenemos todo por hacer. Estamos celebrando nuestro primer año. Personas que estamos creando. Las personas que tomen la decisión de tomar acción van a ser millonarias. Mi nombre es Pedro Mojica. Mi nombre es Patricia T. Y tomamos la decisión de vivir nuestras vidas By Design. Por favor, denles una felicitación a Patricia en el chat de CRIAR Colombia. Estamos muy orgullosos de Patricia. Vean, Pedro y Patricia, muchas gracias por tus palabras. Les puedo decir, les voy a decir que mientras se hacen ex millonarios en By Design, van a ser expertos en inglés. Gracias. 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 Gracias.